Soy una persona que padece de presión alta, o sea, hipertenso. Anteriormente solía visitar la sede del Hospital de Ferra de Irán, central, en zona 10, pero descubrí que hay una nueva sede aquí en Décima Plaza, la cual me quedó excelente, pues lo que yo laboro por acá cerca, entonces me queda como cinco minutos. Al venir acá al hospital, pues me quedé sorprendido por la atención médica que recibí. También cuentan con varias especialidades, especialmente radiología y cardiólogo, y el equipo técnico de apoyo. Asimismo, también cuentan con un equipo tecnológico, que es bastante moderno. En dos palabras, salí bastante satisfecho de la consulta recibida hoy, muy personalizada, muy personal, muy amable, y ese era lo que quería contarles. Gracias.